Hola amigos de youtube, hoy traigo un nuevo video para el canal En el video de hoy, bueno es el primer video de mi canal Y bueno pues nada vamos a jugar Voy a hacer un corte Bueno chicos ya estamos acá en el lobby del Free Fire Vamos a jugar un solo versus Squats Y espero que nos vaya bien Que me vaya bien Y pues nada Va a ser difícil hablar acá con el micro porque Que me vaya bien 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 Y nada Perdón por no hablar En un buen rato Es que Es que De seguro me estaban llamando Y eso No voy a hablar No voy a hablar tanto porque es difícil Tener el siluomano Y el micro No voy a hablar Tener el siluomano No voy a hablar No voy a hablar Bueno, ya empezamos y nos fue bien, ya estamos en la partida, muy bien, perdón por eso, estoy un poco rafío, no, 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 laj, laj, uh, tomadito, uy, no, hay otro, no, no, laj, laj, que peca se lo tomaron, no, tengo laj, tengo laj, que onda. Nos había ido bien, pero terminamos mal. Bueno, yo creo que con la partida en sanitario puedo volver a que me vaya bien. Lo quería poner en clasificatoria, pero me olvidé. Bueno, con la partida en sanitario, ok, ya estoy mejor, ya estoy mejor, ya estoy mejor, ya estoy mejor, ya estoy mejor. Chicos estoy mal O el dinosaurio Rosa Es el amigo de Barney Bueno eso creo yo Pues dale P y voy a caer en Club Tower Si no hablo es porque es difícil Ay me acerque demasiado Si no hablo es porque es demasiado difícil Tener el suelo humano Y el micro No hablo es porque no hablo Bueno chicos Yo creo que hasta aquí voy a dejar el video Porque soy demasiado manco Y bueno Nos vemos en el próximo video Chao